Amigos del pescador, vamos a presentarles un surtido en lo que es de líneas y bollas para esta temporada de pejarrey que se viene y se viene con todo. Por un lado vamos a mostrarles un surtido de líneas, tanto de bollas de madera balsa, de poliuretano y bollas plásticas. En distintos armados tenemos, por ejemplo, las tradicionales líneas de tres bollas tramposas, en este caso es una bolla balsa de la línea Surfish. Tenemos también bollas plásticas, súper livianas, económicas, muy rendidoras, todos armados con material de primera línea. En este caso es el armado tradicional, directamente con un esmerillón. Algunas vienen con esmerillón, otras vienen con rotón. Para los que les guste una línea más corta y con bigotera, la opción de dos bollas más bigotera. Tenemos distintos tamaños, como para Laguna, Río, Río de la Plata, tenemos las tradicionales Yo-Yo, de distintos tamaños. Tenemos también tipo ping-pong. Acá tenemos, por ejemplo, de poliuretano, bollas Missy, armada estilo tramposa. Distinta combinación de colores y de tamaños. También tenemos un gran surtido de lo que son bollas, bollas de madera balsa, bollas de poliuretano, bollas plásticas. Toda la línea también de bollas Big Float, todos los modelitos. Esféricas, aceituna, chupetona, cometa, lágrima, todos los modelitos. Y todo lo necesario para la pesca del pejarrey. Ancla de capa, cebat, línea paternoster, bigotera de distintos tamaños, distintos materiales. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pedido que necesiten, al pie en la pantalla se encuentran nuestros datos, se comunican con nosotros y les pasamos toda la guita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!